Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de él a todas sus criaturas, y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Amén.